Se clausuró el diplomado en trauma e intervención de crisis en casos de violencia contra las mujeres a fin de sensibilizar a servidores públicos en temas de equidad de género y violencia hacia las féminas. Durante el evento, la directora general del Instituto de la Mujer Oaxaqueña, Anabel López Sánchez, detalló que atender esa problemática es un asunto de convicción y responsabilidad social. Para este año y durante la presente administración, destacó que existen dos prioridades importantes del tema, atender la salud mental de las mujeres y que la propia atención sea integral. Compañeras, que atender violencia o atender mujeres y niñas en situación de violencia no es un asunto meramente laboral, porque yo estoy segura que por lo que les pagan bien podrían estar haciendo otra cosa. Es un asunto de convicción, es un asunto de compromiso y eso requerimos. Mientras las políticas públicas a nivel federal no sigan considerando, por un lado la salud mental como prioridad y por otro lado la atención integral de la violencia como prioridad, necesitamos sumar esfuerzos de quienes estamos aquí. Asimismo destacó que este año se implementará una nueva dinámica para atender casos de forma grupal, dado que el personal es poco y a la vez para que no se sientan solas las mujeres. Pero además porque el acompañamiento grupal permite a las mujeres darse cuenta de que no están solas, de que no es un asunto personal, de que es un asunto de verdad, de interés público. Eso de entradas… Finalmente invitó a todos los niveles gubernamentales a implementar políticas públicas en la materia y fortalecer los espacios municipales para las mujeres, destacando que actualmente existen 270 estancias municipales y 30 centros de desarrollo enfocados a las féminas en situaciones de violencia en Oaxaca. Necesitamos que las instituciones también hagan suyos estos espacios para que podamos fortalecer ese trabajo de las compañeras. Yo invito a las organizaciones de la sociedad civil a que en sus proyectos que se están planteando trabajar puedan considerar estos espacios para poder cerrar la pinza. Con imágenes de José Antonio Reyes, para MVM Televisión, Celestino Chacón.